Y ya se acerca el mes de octubre, el mes dedicado al Santo Rosario. Ese mes en que con más fervor y con más devoción debemos acercarnos más a nuestra mamita María, más a esa oración del Santo Rosario. Recordemos que se dice que familia que reza unida permanece unida y que donde se reza el Rosario no falta lo necesario. Por eso hoy los invitamos a hacer, a que hagan con nosotros, a que nos acompañen en la novena a Nuestra Señora del Rosario que iniciaremos hoy. La celebración del Día de Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario se lleva a cabo cada 7 de octubre. Luego que la fecha fuese establecida por el Papa Pío V en conmemoración de la Batalla de Lepanto, batalla a la que le ha sido atribuida a la Virgen. En esta batalla las fuerzas cristianas combatieron ante los turcos que pretendían invadir Europa. Los cristianos batallaron fuertemente hasta lograr la victoria derrotando al enemigo. La aparición de la Virgen del Rosario remota al año 1208, cuando para el entonces la imagen apareció en una capilla del monasterio Prohuile de Francia, ante Santo Domingo de Guzmán. Según la historia, la Virgen le enseñó cómo rezar el Rosario y le pidió que lo divulgara entre los hombres. Al pasar los años, el Papa Pío V llamó a la Virgen Nuestra Señora de las Victorias y estableció el 7 de octubre como la fecha para conmemorar a la Virgen. En Venezuela, la Virgen es venerada por los católicos y creyentes de ella. La Virgen del Rosario fue una obra construida en el año 2004 por Felipe Guevara y Milagros Lugo. La escultura tiene una medida aproximadamente de 6 metros de altura, que representa a la Virgen Nuestra Señora del Rosario. La imagen se erige de pie con ambas manos unidas en posición orante, en las cuales carga un rosario. La Virgen dispone de una túnica blanca que cae libremente y la cual dispone de bordados dorados. Por eso, en Venezuela existen varios templos donde es venerada, siendo uno de ellos la catedral de Nuestra Señora del Rosario en Cabimas, Estado Zulia. Por eso, todos nosotros, cada día la honramos y la veneramos con esta oración que ella, esa Madre hermosa, bondadosa y preciosa, nos ha dejado y al cual le rendimos nuestra mayor devoción, porque ella siempre está junto a nosotros en cada rosario. Vamos entonces a disponernos, a iniciar esta peregrinación junto a ella, hasta ese 7 de octubre, en que es su día solemne. Iniciamos entonces con la mayor devoción y coronándola como esa reina hermosa y preciosa con estos rosarios. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, Haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón, medicina para todos nuestros pecados. Amén. Y confiados en ti, reina hermosa y bondadosa, te pedimos la gracia de que nos des, virgencita amorosa, virgencita hermosa, que nos des la salud, que intercedas ante tu amado Hijo por tantos enfermos, por tantas enfermedades, por tantas personas deprimidas y angustiadas. Esa es nuestra súplica y cada uno de ustedes le coloca a nuestra Virgen del Rosario sus súplicas, pidiéndole a ella que nos acompañe siempre, como ella estuvo allí, acompañando a su amado Hijo. Amén. Primero día de la novena a nuestra Señora del Rosario, Dios te salve, cuando, cuanto mi alma se alegra, Santísima Madre, con los dulces recuerdos que en mí despierta esta salutación, salve María. Se llena de gozo mi corazón al decir, Ave María, para acompañar el gozo que llenó vuestro espíritu al escuchar de boca del Arcángel Gabriel, alegrándome de la elección que de vos hizo el Omnipotente para darnos el Señor. Amén. Y en reverencia de los tres órdenes de misterios del Santo Rosario, vamos a hacer tres Ave Marías y tres Glorias. Iniciando, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh, Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es juez soberano de nuestros bien. Amén. Intercede en favor nuestro, conseguidnos y reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Querida y tierna Madre mía, María, Nuestra Señora del Rosario, Ampáranos. Cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, nuestros afectos, palabras y acciones, para que podamos agradarte a ti y a mi Jesús y Dios mío. Y contigo lleguemos al paraíso, Jesús y María del Santo Rosario. Denos su santa bendición. Y que Nuestra Señora del Rosario nos bendiga a todos siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Pidamos entonces a Nuestra Reina del Cielo, Nuestra Reina del Santo Rosario, que nos regaló esa oración poderosa y hermosa, que es nuestra arma ante todo. Así, que sigamos venerándola y coronándola con todas esas albes del Santo Rosario. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Los dejamos con el culmen de toda oración, como es la Santa Eucaristía. Amén. Amén.